Se convierte en un minón, o sea, sinceramente, qué buena que está la bruja. Lástima que... Hola, buena gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate, estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción al canal de KissingPay de una nueva animación que ha salido, creo que el martes o el lunes, no me acuerdo bien, que bueno, de este, ¿no? De Majin Buu, Majin Bob, de El Universo 6. Ok, la mía, tú así, vemos que es una Majin Buu, de rosa azul y, bueno, femenina, obviamente. Así que vemos qué contiene esto, de hace 3 minutos. No sé si da una pelea o si da una padoya gajo o algo así de cualquier... No sé, no se toma en serio, obviamente, digo. Y, ok, una de las últimas animaciones de este canal que va a salir de Dragon Ball, pues ya lo dijo, el de Vegito vs. Kefla 2, es la última que va a hacer, la última que va a hacer, ¿no? De la última de Dragon Ball, ahí en Final Animation, obviamente. Y, bueno, vamos a seleccionar este, ya que contiene y sin más peón, vuelve, doy play y va. Majin Buu, sí, sin peón. Muy bien, eso 6, pero hay que tener salada. Que ahí taqueado, ¿y vas a? Ok. Loma, Jin Buu. A mí también parece enferma, ¿sí, no? ¡Qué gracia! ¡Cuidado el goticio! ¡Ave! ¡Ya ve! ¡Ya está haciendo mucho! ¡Bah! Se los hay en 3 ¡Bah! ¡Jajaja! ¡Ah! Menos irrelevante que U! ¡Vendrá un WarGP! ¡Ok! Se transformó ¡Ok! Lo que las que opacaron aquí hay Con puta razón Lo que hiciste ¡Fusión! ¡Dios la! ¡Ok! ¡Sabía! ¡Pal carajo! ¡Ah! ¡Me lo esperaba! ¡Bah! ¡Ok! ¡Ay! ¡Inbus! ¡Qué fla! ¡Bah! ¡Qué fase! ¡Ey! ¡Quien vino! ¡Una mierda! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Castrapa! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Vegeto! ¡Bat! ¡Bat Dios! ¡Bat! 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 Ok, fue... Voy a divertirme... Ok, una versión alternativa de Majin Buu y no me esperaba... No me esperaba el yo de esto... Ok, esto ha sido la reacción de hoy, espero que por lo menos te haya gustado, te haya entretenido... Si es así, dale un pulgar al día, puedes compartir el vídeo, suscríbete al canal para más valoraciones como éste... Y bueno, dejaré el vídeo original de KissinPenya abajo en la descripción... Y bueno, cuando salga la última paroja de Youtube, sus quejas a Oz... A ver cómo... y se da más largo, ¿no? Y obviamente... El personaje tendrá diálogos... Por lo que hay en Twitter, ¿no? Y... ok... Sin nada más que alegrar... Me despido hasta acá... Soy JosephGemail... Bye, chau, adiós... Bye, bye, bye... Se recalienta... Se calienta mucho más que antes... 지금은 buenos años... Se calienta mucho más que antes... Eniga hasta ahora... Después de todos los das,agrebolo, privándole... Vamos a mirar la luces... Después del día se. No es rojita más que antes... Creo que sí. Vean seis años. UMA dijo. No es tan alegrado así. Nos montan gracias... No entretene desde tv... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!